Esta es lo típico, así que pueden gritar. Yo te amo arruinarte la canción. No, para nada, no es ese punto. Bueno, ahí va. Atomic Cocktail, oh, the splashes are on the place, not when you see it come in a bra, you see the cave, then I take it to the sky, like a rail. Boom! Atomic Cocktail, you push the bottom, turn a dial, your work is done for miles and miles, and when it takes it down to shake, because it feels just like under the three colors, now's the drink that you don't pour, now when you take one drink, you won't need any more, if you smoke us a beetle, you're a bit of a whale, boom, Atomic Cocktail. Go. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡BOOOOOM! ¡Atoxic Cocktail! Muy bueno. Bueno, ¡come on! como algo